Llevo en la espalda cientos de historias que son amigas de mi libertad Llevo en la historia cientos de sombras que me presentan a los que vendrán Llevo en las sombras cientos de odios que no me dejan despertar Llevo en los odios cientos de amores que ya nunca volarán Y en la soledad me buscarás y no me verás jamás Pues ahora soy luz que brillará por la eternidad Llevo en mis ojos muchos deseos y ver lo que me va a pasar Tengo mis ojos nublados de historias y a quien las voy a contar Y en la soledad me buscarás y no me verás jamás Pues ahora soy luz que brillará por la eternidad Llevo en las sombras Gracias.